El cabello es una de las partes clave de los personajes, ya que este nos ayuda a distinguirlos entre sí y a saber más sobre su personalidad. Antes que ponernos a dibujar, veamos las partes en las que se divide el cabello. Primero tenemos el área por encima de la frente a la que se le llama fleco o flequillo. Esta área es la parte principal de cualquier peinado, donde podremos hacer variaciones dependiendo del estilo elegido. Así es como se ve el área del fleco de lado. Ahora lo dibujaré de frente. La siguiente parte es el casco o la zona que rodea la cabeza. Si te fijas, dibujé la curva un poco más salida por encima de lo que es el óvalo básico para que no se vea raro. Solo seguimos el óvalo de la estructura nos quedaría un personaje con poco cráneo. Hay que notar las líneas que se crean a los lados del rostro para completar la patilla. Lo importante de estas tres vistas, lo que sería la de tres cuartos, perfil y frente, es que nos ayudan a entender el cabello como un objeto tridimensional y no plano. Ahora vamos a dibujar unos peinados usando estas áreas como base. En realidad no es necesario dibujar todas estas líneas, solo es para tener una idea de las zonas del cabello antes de empezar a dibujarlo. Algo que tomo en cuenta antes de dibujar es tener en mente el estilo de peinado. En este caso el personaje tiene un fleco de lado. Luego continúo con las patillas de ambos lados y después la parte que rodea el cráneo. En mi estilo me gusta dejar las líneas del cabello un poco separadas entre sí, dándole un toque más orgánico y suelto. Y listo, ya tenemos nuestro primer peinado. Para el segundo voy a dibujar los cabellos hacia arriba, por lo que dibujaré grupos de mechones intentando que no todos queden del mismo tamaño y que no se vean tan parejos. Luego hago lo mismo con la vista de perfil y de frente. Aquí es importante también intentar que los mechones no tengan el mismo tamaño y forma para que estos no se vean aburridos. Y si te fijas, para este peinado hago un mechón principal que es más grande y después dibujo los demás que lo acompañan a los lados. Ya por último, termino las patillas y el cabello que va por atrás del rostro. Y listo, ya quedó. Para el último peinado voy a hacer un fleco hacia abajo con algunos mechones sueltos. Recuerda que primero hay que comenzar siempre con el fleco y luego las patillas y el resto del cabello. Algo que te recomiendo para seguir aprendiendo es mirar y estudiar los tipos de cabellos de algunos personajes que te gusten. Incluso si son de diferentes estilos, ya que todos ellos se pueden adaptar a la forma en que tú dibujas. Y bueno, eso es todo por este tutorial. En un próximo video veremos más estilos de peinados para que puedas darle variedad a tus personajes. Recuerda que puedes ver más de mi trabajo en mi página que es rickr-d.com así como ponerte en contacto conmigo por Facebook o por Twitter. Suscríbete también a mi canal para seguir viendo más de estos videos y estar al pendiente de los nuevos tutoriales. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver y nos vemos luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!